Cuando sienta miedo del silencio, cuando puedes de mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga en contra la pared, resistiré, elguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré.